Continuamos con la exposición técnica de reactivos, en este caso Jefferson nos va a hablar del carbopol, incluyendo su ficha técnica. Jefferson, nos da su relato. Buenos días, aquí tenemos una variedad de carbopol 940, los más implementados son el 934, 940 y 941. El carbopol es un polímero de ácido acrílico. Tenemos la prevención en la agua de MSDS, una de las características del carbopol es ser pesante, es muy común ver las ingieres, es muy utilizada. Al contacto con los ojos, con el carbopol, es muy recomendable lavar con solución salina, ya que con el agua este se espesa y causa mucha irritación y es más difícil sacar. ¿Quiénes producen carbopol en mayor cantidad en el mundo? Los productores principales en el mundo son China y la India. ¿Los precios en Coyaquil? Los precios, 31 dólares cada 100 gramos de carbopol. ¿En qué se utiliza el carbopol? Se produce, aquí tenemos una variedad de carbopol 940, se lo utiliza en geles para el cabello, geles hidroalcohólicos, geles hidratantes, también se lo está utilizando en la industria farmacéutica para enmascarar ciertos sabores de los medicamentos. Así que al consumidor le sea más agradable el consumo. Bien, en las características físicas usted tiene alta viscosidad, bajo flujo, alta capacidad de suspensión y alta claridad. Los geles como que se ve en cristalino, ¿verdad? Sí. ¿Qué más nos quiere agregar? El carbopol no se ha comprobado que sea cancerígeno y que tampoco influye en la reproducción. Así que para su implementación no se necesita mucho cuidado, tan solo trabajar de una manera correcta, como decir con la hoja de SDS, ya que tiene que ser en un lugar aislado, de estática, ya que al producir polvo de carbopol, este reacciona muy fácilmente con la carga estática y puede causar una explosión. ¿Qué conclusión saca de esta investigación suya? ¿Le ha servido la investigación? Claro, de mucho, ya que nunca sabía que había carbopol en gel y tampoco sabía lo que era carbopol. Bueno, esta investigación es un paso previo a la elaboración de productos en el concurso SECSE. Señor Schnabel, ¿qué le pareció la investigación de su compañero? Muy buena porque nos aportó datos que pocos de nosotros conocíamos. Bien, un aplauso para Jefferson.